¿Qué es lo que está pasando en la invasión de Rusia? Ahora las tropas, doctor Fernando, se replegarán hacia la ribera izquierda, esto para defender mejor la zona y proteger a Crimea del avance ucraniano. El comandante en jefe del ejército ruso en Ucrania, el general Sergei Zorovikhin, dijo, doctor Fernando, ayer que existe una amenaza adicional para la población civil y que hay riesgo de un completo aislamiento de las tropas en el margen derecho del río. Y agregó que el repliegue ha sido una decisión muy difícil, pero que servirá para preservar la vida de los militares y la capacidad de combate. Según medios de comunicación internacionales, las tropas ucranianas ya han recuperado aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados en la provincia de Gerson, especialmente en el norte y noreste. Y a pesar de que la orden de retirada del ministro Shougo fue transmitida ayer, doctor Fernando, por los medios de comunicación estatales en Rusia, las autoridades de Kiev están pues un poco escépticas al respecto. El asesor de la oficina presidencial ucraniana, Mihailo Podoljak, dijo ayer que esas acciones, que las acciones, perdón, dicen más que las palabras y que no ven señales de que Rusia vaya a marcharse de Gerson sin combatir. Y que hasta que la bandera ucraniana no ondee sobre esa región, pues no tiene sentido hablar de una retirada rusa. Doctor Fernando, ayer también se conoció que el vicegobernador de Gerson, que fue instalado por el Kremlin, Kirill Estremesov, murió extrañamente en un accidente automovilístico que está haciendo motivo de investigación, aunque Rusia ya ha acusado directamente a Ucrania de ser la responsable. Estremesov fue un defensor destacado de la ocupación rusa, se hizo muy conocido a nivel mundial por sus declaraciones agresivas en las redes sociales y la policía ucraniana lo estaba buscando por traición. Sin duda, doctor Fernando, la retirada de las tropas rusas de Gerson, que era la única ciudad capital ucraniana en manos de Rusia desde que comenzó la invasión en febrero, es un duro golpe para Vladimir Putin, especialmente porque, recordemos, a finales de septiembre Rusia había anexionado a su territorio precisamente la región de Gerson, al igual que Donetsk, Lugansk y Saporilla, esta última, a pesar de no tenerla bajo su control total. También ayer, Miley, que es el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, dijo que más de 100.000 soldados rusos, doctor Fernando, han muerto o han resultado heridos desde el comienzo de la invasión de Ucrania. Mientras tanto, y esto lo hablamos usted y yo en comentarios ayer, se está presentando, doctor Fernando, una especie de rebelión dentro de los movilizados rusos. A diario se quejan por la falta de pago por parte del gobierno de Putin y también por las duras condiciones en las que se encuentran en el frente de batalla, incluso varios componentes militares se están negando a combatir. Y las familias de estos soldados también han comenzado a manifestarse en diferentes ciudades de Rusia. Está siendo derrotada Rusia, Gerson, de todas maneras, es muy importante. Y la orden de Putin es categórica, hay que dejar Gerson, es una resistencia inútil ante el avance de las tropas ucranianas. Bueno, miren ustedes pues lo que está pasando en la guerra, en la guerra no, en la invasión cruel de Rusia a Ucrania. El huracán Nicol tocó tierra en la costa de este de Florida, justamente al sur de Vero Beach. Decían aproximadamente, calculan de 225 kilómetros al norte de Miami con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y atraviesa la península en dirección noroeste. El Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami informó que Nicol atravesó la isla Gran Bahama, donde se encuentra el centro turístico Freeport y ganó fuerza suficiente para alcanzar la categoría 1. Justo antes de irrumpir en territorio floridano, los vientos de huracán destruyeron buena parte del muelle de madera Angles Fishing Pier, situada en la playa de Port Lauderdale, a 38 millas del norte de Miami. Entre tanto, doctor Londoño, fuertes lluvias caen sobre Orlando y Kissimmee en estos momentos, así como en Sarasota y Cape Coral, que fue por donde entró el huracán Ian hace mes y medio, mientras precipitación parece alejarse de la zona sur de la península floridana, donde cerca de 2 pulgadas de lluvia fueron reportadas el miércoles en la noche. Acorde con el reporte de meteorología, doctor Londoño, Nicol rápidamente perdió la intensidad de huracán y ahora transita rumbo noroeste para acercarse a la zona de Kissimmee, al sur de Orlando, con vientos de 65 millas por hora, unos 104 kilómetros por hora. Probablemente Nicol salga al mar, en el Golfo de México, momentáneamente para volver a tocar tierra muy cerca de Cedro, aquí al norte de Tampa, y continuar su trayectoria rumbo norte-noroeste, como depresión tropical, con vientos de 40 millas por hora, unos 64 kilómetros por hora. Hasta el momento, doctor Londoño se reporta que casi 110 mil clientes de la EFPL, la empresa de energía de aquí del estado de la Florida, se quedaron sin electricidad esta madrugada, mientras Nicol cruza la parte central del estado. Más de 109 mil 800 clientes se vieron afectados por cortes a partir de las 5 de la mañana del día de hoy, según Power Routage, de acuerdo con la EFPL también. En el condado de Brevard, en la costa este de Florida, más del 16% de los clientes se han quedado sin electricidad. Justo azul de Brevard, en el condado de Indian River, más del 9% de los clientes están oscuras. En el sitio web de la EFPL dejaron un comunicado diciendo que están respondiendo al clima tropical severo de Nicol y no pueden proporcionar una estimación de restauración en estos momentos. La empresa de servicios públicos dice que la escuadrilla restaurará la energía según lo permitan las condiciones climáticas. La temporada ciclónica del 2022 acumula hasta el momento 14 tormentas tropicales y 8 huracanes, de los cuales 2 fueron calificados categoría 3 o más. La temporada de huracanes concluye este 30 de noviembre, aunque no es inusual de que tormentas menores surjan en los siguientes días. Por otra parte, doctor Londoño, para continuar sobre las elecciones en este país, de medio término la pelea continúa en los estados de Arizona, Nevada y Georgia para definir el Senado. De acuerdo con el conteo de votos, hasta el momento el Senado va en 48 escaños para los republicanos y 46 de los demócratas. El empate en Georgia entre el demócrata Raphael Warnock y el republicano Hershel Walker mostró que ninguno de los dos candidatos alcanzó el 50% de los votos. El Estado declaró que habrá una segunda vuelta el próximo 6 de diciembre para definir este importante curul. La carrera por la gobernación de Arizona entre la republicana Carrie Lake y la demócrata Katie Hobbs también muestra un empate entre estas dos candidatas donde ya varios medios se han quejado y hasta han hablado de un supuesto fraude en el condado de Maricopa y de ineficiencia en el conteo de votos donde muchos ya manifiestan que ya se debería tener un resultado. Por el momento las autoridades reportan que todavía faltan 400.000 balotas por contabilizar. Sobre las gobernaciones en todo el país, hasta el momento van en 24 para los republicanos y 22 para los demócratas, sumando 46 de 50 gobernaciones en todos los estados. Por otro lado, la Cámara de Representantes que se reanudan sus 435 escaños ya muestra un mapa pintado de rojo donde los republicanos ya van en la delantera con 207 escaños y los demócratas en 184. Para lograr la mayoría se necesitan hasta el momento de 218 escaños. Seguiremos atentos a todos estos resultados, doctor Londón, pero no sabremos bien cómo quedará el Senado a partir del 6 de diciembre. No lo sabemos, de manera pues que tenemos huracán y tenemos unas elecciones cuyo resultado es todavía incierto. La Cámara y el Senado en vivo parece que van adelante los republicanos, aunque no se ha conseguido lo que llamaban la marea roja, ¿no? O algo parecido. Señor, sí, precisamente Donald Trump hablaba sobre eso y decía que se sentía bastante decepcionado porque no fue arrasadora los votos, la ola roja no arrasó como se había pronosticado. ¿Tendría algo que ver la presencia de Donald Trump en el resultado, en cualquier sentido que sea? Pues hasta el momento no, doctor Londoño, todo el mundo se está enfocando, las noticias están muy enfocados en el Estado que es Ron DeSantis, donde lo pronostican y ya lo ven como un presidencial y una competencia grande para Donald Trump para el 2024. Señor DeSantis que ganó la gobernación por amplio margen, ¿no? Sí, doctor Londoño, imagínese que para el 2018 él ganó la gobernación solo por la delantera de 30 mil votos, que no fue mucho, y ahorita para los midterms pasó un millón y medio, o sea, pasó por encima del candidato demócata Charlie Price, en 20 puntos le ganó un millón y medio de votos. Un millón y medio de votos, muy bien.